Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo y ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tu ala quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver purana Chiquitita, sabes muy bien Que las penas tienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas bien por ti Ay, 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 yo, ando Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita